El gobierno viene trabajando respecto a lo que es un marco general de desarrollo de la sustentabilidad en distintos aspectos y también fundamentalmente en lo que es la ganadería junto con la institucionalidad agropecuaria, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente para justamente definir el marco por el cual el Uruguay debe diferenciarse respecto de las condiciones y los compromisos internacionales que hemos asumido en relación a la reducción de emisiones de nuestra ganadería. Nosotros tenemos, lógicamente, dentro de lo que es compromisos internacionales asumidos, la reducción de lo que son las emisiones y creo que tenemos, lógicamente, una posibilidad en función de nuestro esquema productivo, de nuestro sistema de producción de generar oportunidades, más allá de lo que puedan ser los dedos indicadores que parte de la opinión pública mundial trata de responsabilizar a la ganadería como uno de los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros entendemos que en función de parámetros científicos internacionalmente reconocidos, la ganadería tiene ya una tendencia de mejorar este aspecto de las emisiones, otros sectores de la producción fundamentalmente de la energía son mucho más responsables que las emisiones de la agropecuaria en general y por lo tanto creo que tenemos allí una posibilidad de capturar un valor agregado ambiental en nuestra producción, sea ganadera, sea en la agricultura, para mostrar justamente al mundo que nuestros productos son inocuos, son de calidad, pero también apuntan a la preservación del recurso. Reducir las emisiones, reducir las huellas de carbono de nuestros sistemas productivos debe ser un objetivo, ya lo venimos haciendo, el Uruguayo es un país con características especiales, tenemos por el lado de la preservación por ley del bosque nativo, uno de los pocos países que inclusive incrementa el área de monte natural en relación a otros países competidores. Tenemos condiciones también de hablar de una captura importante de carbono atmosférico a través de los sistemas productivos, a través de los planes de uso y conservación de los suelos, a través de no dejar los suelos desnudos entre los distintos cultivos, de tener rotaciones adecuadas, de tener también prácticas agronómicas adecuadas respecto de los manejos de la producción, y también el sector forestal que es muy importante a la hora de capturar el carbono. Por lo tanto, en ese factor de diferenciación que queremos realizar, la huella ambiental de la ganadería que abarca no sólo los sistemas productivos ganaderos, tanto producción de carne, de lana, como de leche, estamos estableciendo los parámetros generales, probablemente en el primer semestre de este mes estaremos con la publicación de lo que son los parámetros y el marco general donde el Poder Ejecutivo va a posicionarse como país respecto a lo que son las metas de emisión y las metas de reducción de emisiones, y sobre ese marco básico se desarrollarán los programas de las distintas empresas que naturalmente buscan capturar algo que el cliente mundial hoy busca con mayor interés, que es además de un producto de calidad inocuo, que tenga parámetros de calidad, también que sea un producto sustentable como una gran oportunidad que tiene el país de tratar de agregarle o capturar ese valor ambiental que muchos clientes buscarán valorar. Yo creo que hasta ahora muy pocos premios hemos tenido en algunas actitudes que hemos tomado en el pasado respecto a nuestro esquema productivo. Nosotros de por sí no utilizamos hormonas ni promotores de crecimiento en nuestra producción hace varias décadas, no usamos antibióticos que buscan mejorar el desempeño de los esquemas productivos ganaderos, pero tal vez hasta ahora nada de eso haya sido premiado sin perjuicio que nosotros hemos tenido resignación productiva frente a otros países que sí lo han aplicado y que han tenido ventajas productivas, pero que de alguna manera esta conducta del Uruguay no ha sido suficientemente premiada o compensada por los mercados. Hoy me parece que la sensibilidad es otra, muchos países fundamentalmente en Europa están con una tendencia de consumir productos sustentables, yo creo que esto también hace un factor de responsabilidad de nuestras producciones. Nosotros los productores de alguna manera lo traemos arraigado desde muchas generaciones, nos han transmitido nuestros ancestros y tenemos el deber de transmitirle a nuestros descendientes que lo que tenemos que defender es el recurso, si nosotros no cuidamos el suelo, si nosotros no cuidamos las fuentes de agua, si nosotros hacemos una producción extractiva y contaminante, evidentemente estamos comprometiendo el futuro de nuestras futuras generaciones que nos sucederán y creo que esta conducta la tenemos arraigada. Lo que tenemos que sí hacer hoy es tratar de tomar mediciones concretas, parámetros técnicos reconocidos internacionalmente para demostrarlo y cumplir con las metas de compromisos como en el Acuerdo de París o seguramente compromisos que deberemos asumir el próximo año en lo que ha sido la COP26 de Glasgow y las sucesivas reuniones de acuerdos internacionales de impacto ambiental. Recientemente en Glasgow asumimos la posición que generó de alguna manera alguna discusión sobre el compromiso del metano reduciendo el 30% de las emisiones de metano hacia el 2030, esto no quiere decir que nosotros sea mandatorio, que sea vinculante ese compromiso, si es un compromiso global de todos los países, pero lo más importante es que antes de la COP26 solamente se hablaba del sector agropecuario como el gran sector contaminante. Eso cambió radicalmente en la discusión global y quedó claramente establecido que los países industrializados son los que tienen la mayor responsabilidad en la reducción y fundamentalmente está identificado que el sector energético, las fugas de los pozos de petróleo, de los pozos de gas en las prospecciones, las perforaciones en el subsuelo para obtener energía son los principales factores de aporte del metano atmosférico y no la fermentación entérica de los rumiantes que sí tenemos cosas para hacer a través de aditivos, a través de manejos adecuados de alimentación, a través de aspectos genéticos que se vienen trabajando y estudiando, inclusive aquí mismo en el país que tiene un factor científico importante de aporte en el compromiso de la reducción, que ya venimos atendiendo casi 80% o más de en algún caso 85% de los compromisos asumidos en París y ya venimos en el buen sentido en las metas asumidas y los compromisos asumidos. De forma que sin extenderme más es apoyar estas iniciativas, el propio gobierno, el propio Poder Ejecutivo ha asumido un compromiso mayor a través de que estamos elaborando las bases para la emisión de un bono de deuda soberana vinculado a aspectos de sustentabilidad. Recuerden que este gobierno asumió, no hace dos años, asume y en la ley de presupuesto establece lo que es la elevación de la Dirección Nacional de Ambiente al estatus de Ministerio. Estamos con estos compromisos asumidos, el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Ambiente, de Industria y de Ganadería está elaborando la posibilidad y la próxima emisión de un bono de deuda soberano basado en aspectos sustentables para reafirmarle al mundo que tenemos un compromiso con el ambiente y que tenemos un compromiso para captar las inversiones sustentables y si nosotros no cumplimos las metas asumidas pagaremos una tasa mayor de deuda como castigo, pero creo que fundamentalmente esto genera una señal desde el Poder Ejecutivo de la sociedad uruguaya del interés que tiene el país en generar procesos productivos sustentables. De forma que para no extenderme más agradecerle la oportunidad, apoyar estas iniciativas, vamos a tener en los próximos meses las bases de lo que el Poder Ejecutivo establece como la línea fundamental de parámetros productivos y de índices como los medimos, qué parámetros tomamos, hay mucho para discutir todavía respecto a lo que puede ser eventualmente un mercado de captura de carbono compensando aquellos países que emiten, esto todavía está en pañales, hay mucho para discutir sobre quién es el verdadero tenedor de ese crédito, si es el dueño de la tierra, si es el dueño del árbol que está allí, o si es el dueño de la pastura, o es el subsuelo en el cual el Estado también tiene injerencia. Tendremos que hacer una gran debate y discusión de carácter general y jurídico para dilucidar estos aspectos de un nuevo mundo que está preocupado por el futuro, tenemos un ambiente que está en riesgo, tenemos que asumir compromisos y tenemos que asegurar el porvenir de nuestras futuras generaciones preservando uno de los mayores patrimonios que tenemos, que son nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Gracias, gracias Ministro. Lo invitamos a que se quede por acá Ministro, vamos a ver cómo estamos con los tiempos porque está el acto de clausura en un rato y en el intercambio de preguntas seguramente nos va a comentar también algo sobre el tema del viaje a Dubái y de Egipto. Vamos a comenzar con las conferencias. El ingeniero agrónomo Agustín Itamuso es consultor en Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. La presentación que vamos a tener a continuación, experiencia de certificación carbono neutral para entrar en tema, luego vamos a tener al ingeniero Daniel de Matos hablando sobre la demanda del mercado, las posibilidades comerciales que hay sobre esto y también para continuar vamos a tener al ingeniero agrónomo Leonel Aguirre hablando de genética para una ganadería sustentable en el marco de esta actividad de Montes del Plata, BPU y la Sociedad de Criadores de Hereford. Agustín, buenas tardes y bienvenido a Durazno. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como bien dice la presentación, voy a contar un poco cómo fue la experiencia de esta certificación de carbono neutralidad. Primero que nada tengo que empezar diciendo que toda actividad humana genera emisiones de gases de efecto invernadero. Y la ganadería no se escapa a esa realidad, emite gases de efecto invernadero. El asunto es cómo trabajar y cómo gestionar esas emisiones. El programa este se basó en cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería que, como decía el Ministro, antiguamente o todavía se habla mucho de las emisiones de ganadería. ¿Cuánto es las emisiones de ganadería hoy en el mundo? Depende de la fuente que se use, puede ser entre un 5 y 8 por ciento. O depende también cómo se calcule, porque si uno dice, bueno, pero en algunas zonas muy cercanas a Uruguay se de deforesta para hacer ganadería. Si computamos esa deforestación, ahí la ganadería es un poco más responsable de esas emisiones. Pero esas emisiones de ganadería, que las cuantificamos en este programa, están siendo neutralizadas o compensadas por la captura de carbono de los árboles. Es verdad que la ganadería emite, sí, pero eso no es un problema en sí. De hecho, en el Acuerdo de París está escrito que la seguridad alimentaria está por encima de los temas de cambio climático. O sea, hay que alimentar al mundo. Y la ganadería son los seres, los organismos, que pueden traducir un pasto y celulosa en proteína. ...sustentable para mostrárselo al mundo. Sustentable, sí, y la sustentabilidad la midimos en muchas cosas. Una de ellas es este atributo, el de carbono. No hay que quedarse con la visión de túnel, donde hoy todo se mira como carbono. La ganadería uruguaya, los sistemas más comunes, son de campo natural y ahí hay muchos otros beneficios, no solamente del carbono. Esto es una demostración de que además de todo lo sustentable que somos, podemos producirlo con un sello de neutralidad. ¿Cómo hacemos eso? Y ahora vamos a verlo. Primero que nada, contarles quiénes son los actores de este programa. BPU y Montes del Plata son dos empresas que han conversado durante mucho tiempo de muchos temas. Recientemente, Montes del Plata empieza a calcular su huella de carbono. ¿Y qué es la huella de carbono? Es esto, medir las emisiones por una actividad, por una empresa o por un producto. Montes del Plata cuantificó sus emisiones de toda su fase productiva, desde el vivero, transporte de plantines, plantación, cosecha, planta, transporte de celulosa y determinó y encontramos que había un excedente de remociones. Todas las superficies forestales de Montes del Plata capturaban mucho más carbono de lo que la actividad de Montes del Plata emitía. Y ahí se generó una oportunidad. Y en diálogo con BPU, se generó la oportunidad de usar un excedente de carbono, lo que sobraba de la captura de carbono de los árboles, para la ganadería que estaba siendo producida en tierras de Montes del Plata. En sistemas de alianzas, ¿no? Que es tan conocido. Entonces tenemos a las dos empresas, a los productores particulares. Hay ciertos productores que... ...en tierras de Montes del Plata o con su ganado en campo propio, donde Montes del Plata foresta. Bueno, CLIMIT es la consultora donde yo trabajo desde 2018, con la consultora particularmente trabajo en estos temas desde 2009. Y SGS es una entidad independiente, tercera parte, que auditó todo este proceso. ¿Qué es el proceso? Por otro lado, hacer informes que respalden esa cuantificación. SGS es la que dice, miren, el trabajo fue hecho así. Esa es la carátula del informe. El informe tiene 10 carillas y dice todo el análisis que se hizo y qué conclusión tiene. La conclusión ahí está muy chico, lo vamos a ver más adelante, pero ahí dice cero emisiones de carbono por la ganadería. Y lo voy a explicar por qué es cero. El proyecto de carbono neutralidad consistió en medir la huella de carbono del producto. Y ese producto, ¿qué es? Ese producto es la carne, el ganado que sale de la portera de un establecimiento. Pero se hace con un análisis de ciclo de vida. Es decir, ese ganado que está saliendo ahora, cuánto emitió cuando era un novillo chico, cuánto emitió cuando era un ternero, y todas las actividades relacionadas a ese sistema. Sistema productivo ganadero forestal. Y ahora vamos a ver por qué es ganadero forestal. Entonces se verifican las emisiones de la carne de ese sistema integrado de producción ganadero forestal. ¿Qué elementos se consideran? Como decía, la huella de carbono se puede medir, se tiene que medir, con todos los componentes que hacen parte de la huella de carbono. Nosotros en este caso hicimos un análisis de la cuna hasta la portera. Son nomenclaturas de la ISO. Puede ser de la cuna hasta la tumba. Es decir, desde la tumba se llama cuando el producto ya caducó, o se fue a un relleno sanitario, o se incineró, o lo que sea. Acá nosotros estamos haciendo un análisis desde que es ternero hasta que sale del campo. ¿Y por qué hacemos hasta ahí? Bueno, primero porque es un proyecto piloto y en sucesivas etapas se incluirán más fases de la producción. Sin embargo, hay un antecedente del Ministerio de Ganadería, la TUIÑA, Facultad de Agronomía, que hicieron el primer estudio de huella de carbono en la carne y determinaban que el transporte del ganado hasta el frigorífico y la fase industrial, eso tenía un peso del 0,6% de todas las emisiones. Pero nosotros ahora estamos considerando el 99,4% de todas las emisiones posibles de ese ganado. Los gases de efecto invernadero, no lo comenté antes, pero son varios, y se generan, por ejemplo, ahí está listado la primera actividad, fermentación entérica, en el rumen, el pasto, que es degradado y ahí se emite metano. Cada actividad tiene que ser estudiada, cada sistema tiene que ser estudiado para determinar qué actividad está ocurriendo en ese lugar y qué gas de efecto invernadero genera. Entonces tenemos varios gases, todos ellos son después traducidos en una unidad equivalente, que es el CO2 equivalente. Por eso a veces hablamos de carbono, el carbono, el carbono, el carbono es todos esos gases transformados en una misma unidad. Entonces, fermentación entérica, deposición de orina y estiércol, el uso de electricidad en el establecimiento, que sea sólo atribuible a la actividad ganadera. O el uso de combustible fósil, en un establecimiento podemos tener agricultura, pero es el combustible usado para la agricultura, que no es para alimento del ganado, eso queda por fuera, se analiza diferente. Entonces se analizan todas las cuestiones que tienen que ver con la producción ganadera. Y eso, ¿qué implica para un productor ganadero si quiere hacer una certificación de huella de carbono? Implicaría proveer de datos a Climit para hacer esa cuantificación. No hay un costo, no hay que sacar de bolsillo plata para sacar nuevos datos, sino que son datos que normalmente en los establecimientos se manejan y no hay que generar nuevos. Sí hay una cuestión de dedicarse al asunto y buscar el dato, y también buscar el respaldo del dato. El auditor, SGS o puede ser otro, cuando analiza este programa, lo que hace es, le decimos que ahí hubo tanto consumo de combustible, y va a querer entender si ese fue el número o fue otro. Entonces hay que tener un respaldo de todo. Lo mismo para el stock ganadero. Ahí, por el tema de trazabilidad, es más sencillo poder tener ese dato, pero sí hay que tener el dato, pedirse al productor, entender cuál es el stock ganadero al principio del ejercicio, al final del ejercicio, cuántas compras, ventas, consumo y muertes hubo en ese periodo de análisis de un año. También, y por otro lado, se consideran las remociones, la captura de carbono por los árboles. Y la captura de carbono se cuantifica en la biomasa aérea, lo que vemos, pero también la captura de carbono en las raíces, en la madera muerta, en el mantillo del bosque y en el carbono orgánico del suelo. Entonces ahí, Montes del Plata, para este programa tiene muy buenos datos de todas las plantaciones forestales en sus campos y en campos de alianza. ¿Qué cosas no incluimos? Esto es importante comentarlo, porque sabemos que hay captura de carbono en el área de pastizales, en el campo natural y en mejoramientos, pero no tenemos un dato para respaldarlo. Entonces, en ese sentido, no se usó este reservorio de carbono en esos sitios por no tener un respaldo, pero el programa, como decía antes, es piloto y va a ir creciendo y a futuro se podría considerar esas remociones de carbono en el campo natural y en el bosque nativo. Veamos un caso muy concreto, la volcada de Berens, productor, ganadero, esto es el campo del predio de Montes del Plata con árboles de Montes del Plata. Y, por otro lado, tenemos el predio de Berens con ganado de Berens. Ahora, Berens arrienda el área de campo no plantada del establecimiento de Montes del Plata. Entonces, tenemos ganado de Berens en predio de Montes del Plata. Y, por otro lado, Montes del Plata arrienda un área que le destina a la forestación en campo de Berens. El estudio siempre fue estudiar todo el sistema. De hecho, están uno al lado del otro, un campo al lado del otro, y el ganado se maneja indistintamente en cualquiera de los dos campos. Este ejemplo, y esa es una foto real de ese campo, tiene una superficie total de 1.506 hectáreas, de las cuales 467 son forestadas. De esas 467, no me acuerdo el número exacto, pero es como 440 hectáreas forestadas están en el campo de Montes del Plata. Solamente 24, 28 hectáreas están en el campo de Berens. En el sistema, igualmente, como estamos estudiando un sistema, el 31% de la superficie está forestada. Este es un sistema ganadero extensivo, es decir, ciclo completo. Ahora, cuando vemos los indicadores ambientales en emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, el sistema emite anualmente 2.277 toneladas de CO2. En todas aquellas actividades que yo comentaba, fermentación entérica, uso de electricidad, disposición de orina y estiércol. Y de ese valor, ahí se ve muy chico, pero un 99,3% es de la ganadería. El otro 0,7% es de los usos de fertilizantes, de los usos de electricidad. Todas aquellas cosas que se listan y son un montón, en realidad tienen un peso relativo chico, y lo que pesa más son las emisiones del propio ganado. Por otro lado, ese 31% de área forestada capturó en ese año 26.000 toneladas. Ahí la balanza no debería estar en equilibrio, ¿no? 26.000 toneladas capturadas por los árboles versus 2.000 emitidas por la ganadería. Sin embargo, sí se reporta como cero. Y eso tiene una explicación que viene en la siguiente diapositiva. Pero para el tema de reporte, se habla de una carne con balance cero. Porque si no, tendríamos que decir que es un balance de menos 50 kilos de CO2 por kilo de peso vivo. Eso no existe en la realidad. ¿Qué pasa con el excedente? Lo que yo no uso de las remociones, se explica con esta gráfica. Acá lo que estamos viendo es, en el eje de las X es un análisis temporal a 100 años del sistema de Berenz, y en el eje de las Y, las toneladas de carbono capturadas. ¿Por qué tiene forma de sierra? Porque hay plantaciones que crecen y en un momento se cosechan. Pero dado los diferentes años de plantación, este sistema, la superficie de Berenz, determina que siempre haya un stock de carbono en ese lugar. ¿Cuánto es el promedio de todo ese stock que sube y baja? Esa línea azul. Y esa línea azul, ¿cuánto es? Más o menos 190 mil toneladas. O sea que Berenz, si existe un compromiso de plantar y replantar, siempre va a haber carbono comparado con un escenario donde antes no había bosque, y ahora tenemos un bosque que va a permanecer en el tiempo, Berenz podría neutralizar su carne durante 120 mil toneladas, dividido 2.200, da 50 y algo de años. Pero con el compromiso de la replantación. En resumen, si analizamos todos los casos, este era solo uno, si analizamos todos los casos, hay un ratio que se puede decir, aunque depende de muchos factores, como son por ejemplo la especie usada, el año que tenga esos bosques. Me faltó decir hace unas diapositivas antes, que las emisiones que nos dieron de la ganadería son prácticamente iguales a lo que Uruguay determina en su inventario nacional de gases de efecto invernadero, que Uruguay lo hace cada dos años, y eso da como 2,2 toneladas de CO2 por hectárea. A nosotros nos dio muy parecido que es el resultado de Uruguay. Y entonces, cada 100 cabezas de ganado en stock, si se plantaran 10 hectáreas forestales, se podría llegar a esa neutralidad. Como decía antes, depende de muchos factores. Por ejemplo, este ratio se mantiene para plantaciones de eucaliptus, con densidades de mil árboles. Ahora, si es una plantación forestal con un sistema de callejones, como el elcivo pastoreo, o con especies nativas que tienen una tasa de crecimiento menor, ahí los ratios se manejan diferentes, se deberían manejar diferentes, pero se puede lograr. Entonces, eso es un poco la experiencia de este caso, y esos son los números finales. Entonces, la ganadería de forestación es una densidad sustentable. Desde el punto de vista de carbono, estamos analizando, que es uno de los atributos ambientales que tiene la ganadería uruguaya. Por dudas, ahí quedan contactos, el mail de BPU para este programa, por consultas o por productores que quieran estar interesados en formar parte del programa. Muchas gracias, Agustín. Vamos a conocer ahora las posibilidades y la demanda del mercado internacional para la certificación de carne carbono cero. Vamos a recibir en este momento al ingeniero agrónomo Daniel de Matos, de BPU. Les comento que ya están llegando algunas preguntas, sobre todo gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en Internet. Por ahí quienes están aquí en forma presencial tienen luego la posibilidad de intercambiar directamente con los panelistas, así que eso también está muy bueno. En instantes también vamos a estar con el ingeniero agrónomo Lionel Aguirre, hablando de la genética para una ganadería sustentable. La Sociedad de Criadores de Jérebro tiene una experiencia muy importante que está desarrollando allí en la central de pruebas de Quichu, y de esto nos va a estar hablando Lionel en instantes. Daniel, buenas tardes. Bienvenido a Durazno. Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades en el mercado internacional? ¿Qué indica? ¿Qué demanda hay para la carne carbono cero? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder dar este puntapié de lo que es carne con carbono neutralidad. Un pequeño gran paso, me parece a mí, que es algo que se viene, es algo que nosotros tenemos que atender como productores de carne y como empresas, ¿verdad? Lo primero de todos, hacer algún comentario sobre lo que acaba de presentar Agustín. Cuando empezamos esta idea, teníamos muchos temores. Los primeros temores eran, podemos llegar a tener una buena medición de lo que es el balance de carbono de los sistemas ganaderos o silbo-pastoriles. Podemos tener una cuestión de coordinación fácil entre las empresas. Podemos hacer que esto sea un sistema dinámico de certificación, que es lo que exige la compra-venta de ganado. Podemos hacer que se sume, que esto sea repetible para otros productores y tener una masa crítica de ganado. Y la respuesta es sí. A pesar de que es un proceso muy exigente desde el punto de vista de las estimaciones de lo que son las emisiones y las capturas de carbono, me parece que los productores con las herramientas que hoy tienen de contabilidad, de trazabilidad y todas esas cosas que hoy están muy automatizadas, fácilmente se pueden subir. Lo segundo es tener en cuenta que apuntamos muy alto en ese primer temor y como ven ustedes en esa balanza que presentó de uno de los productores certificados, hay como que sobra. Llegamos también a un número que es interesante, que es, bueno, si yo me quiero sumar, ¿qué es lo que estoy aspirando? ¿Qué necesito? Ese número de 100 cabezas en stock, 10 hectáreas forestadas, es un número que determina mucha cosa para todos aquellos que estén pensando sumarse a este tipo de programas y define el sí o no de ir hacia adelante. Y como decía Agustín también, no estamos considerando acá por ahora todo lo que tiene que ver de captura por parte de pasturas, cultivos y montes nativos, por ejemplo. Cosas que será, para los pasos que siguen, un poco siguiendo lo que serán las normativas ministeriales como mencionaba el Ministro. Por otra parte, decirles también que no tenemos ningún impedimento con las capacidades técnicas que tenemos desarrolladas en el país para poder encaminarnos hacia este tipo de certificaciones y lo demuestra el hecho de que certificadoras internacionales avalan lo que se está haciendo. Es un paso pequeño al que dimos con algunos productores que se están certificando y como veremos, esto tiene una cierta lógica de mercado. Este es uno de los primeros cortes que empezamos a etiquetar con la etiqueta de la marca y luego ver un poquito por qué. Además de que tenemos mala prensa, como bien mencionaba el Ministro, en lo que es consumidores de Norteamérica, 4 a 1 es la relación de aquellos que piensan que el cambio climático es un tema que tiene que considerar a la hora de tomar decisiones. La decisión está cada vez más en las manos de nuevas generaciones que tienen mucho más información, que acceden a más información y que ese tipo de decisiones ya en el presente incluyen todo lo que tiene que ver con sustentabilidad ambiental. Me parece que estar bajo la lupa la producción de alimentos a pesar de que en todos los convenios, como mencionaba Ustín, ponen la seguridad alimentaria, el hecho de tener comida por encima de todas estas cosas, cuando hablamos de mercados que son de alto poder adquisitivo, en la decisión de compra y ahora estas cosas comienzan a pesar. Simplemente para mencionar lo que ha sido el camino del 2015 hacia acá, primero la declaración de París, luego las propias empresas privadas, más de 500 empresas, toman compromisos voluntarios de reducción de la huella de carbono y hoy por hoy más de 80 países, incluyendo Estados Unidos, están adhiriendo, como bien decía el Ministro, gran parte de las cosas que se plantearon. La próxima. Mencionando las principales compañías de alimentos que están teniendo compromisos objetivos de reducción de huella de carbono en los próximos 30 a 50 años, podemos ver ahí que no solamente son empresas de alimentos, sino que ya empresas tecnológicas, están como Apple, como Netflix, como Facebook, están teniendo objetivos de reducción de huella de carbono. Y ellos nos necesitan a nosotros para poder lograr ese tipo de cosas. En la próxima, en el caso de nuestra empresa, que es una empresa que puede ser considerada global en términos de lo que es proteína animal en todas sus versiones, la empresa tiene un compromiso de reducción del 46% de la huella de carbono para el 2030 a nivel global. Y eso hace, entre otras cosas, que este proyecto calce dentro de lo que es ese gran paraguas que nos está determinando la empresa a nivel mundial. Simplemente para referirnos, no tenemos muchos amigos en la prensa, solamente Martín y algún otro, pero todo lo que es prensa internacional, de primera línea, se hace eco fácilmente, mucho más de los que nos apuntan con el dedo, de los que nos defienden. Y esa falta de empatía que tienen los medios, en definitiva, se transforma en una amenaza. Uruguay tiene la posibilidad, con estos sistemas de producción, de transformar estas amenazas en oportunidades, sin una inversión muy grande para poder llegar a este tipo de certificaciones. Entonces, lo que proponemos es transformar la ganadería como parte de la solución y no como parte del problema, algo que ya está siendo propuesto a varios niveles. En el caso de Estados Unidos, hay varios centros educativos y de investigación que así lo proponen. Tuvimos oportunidad en el Prado de escuchar al profesor Mitlener, y parte de eso es el mensaje que se está dando y que queremos nosotros también dar. Es un proyecto, yo le diría pequeño, para lo que es la escala país. Es un proyecto que tiene ciertas aspiraciones, a pesar de que empezamos con pocos productores, y en la próxima quisiera nada más que presentarles cuáles son los objetivos para el 2022. Lo primero es el desarrollo de marca, muy probablemente estemos usando esta marca de lo que se llama versión cero como co-branding con otras marcas de la empresa o sola, dependiendo del tipo de mercado en el cual estemos aproximando. Hoy por hoy, las exportaciones de las faenas de estos productores que se certificaron, van a estar llegando con etiqueta a Estados Unidos, a Europa, a una cadena de restaurante bastante conocida, y a Japón para cadena de supermercados. Queremos que para el 2022, aspiramos a certificar un universo de entre 200 y 300 productores más, y aspiramos también a tener una faena de entre 30 y 40.000 cabezas que estén dentro de la carbono-neutralidad. Hay temas a resolver, algunos los mencionó muy bien Agustín, que es la transferencia de créditos dentro de los sistemas de producción. Hay que seguir incorporando más información, más investigación, y tratar de que las acciones que nosotros vayamos tomando, las mediciones que hacemos, las podamos incorporar a todo el aspecto técnico que está liderando Agustín en esto que es la carne de carbono-neutral. Yo dejaría por acá, me parece que me pasé unos minutos, pero muchas gracias y a la orden por alguna pregunta. Muchas gracias Daniel, y vamos a seguir con la presentación. Es el turno del ingeniero agrónomo Leonel Aguirre, la Sociedad de Criadores de Jérez Ford está desarrollando también una experiencia muy importante allí en Quijú, en la central de pruebas en el departamento de San José. Vamos a tener la presentación de Leonel que tiene como eje central la genética para una ganadería sustentable, justamente en base a lo que es este trabajo que viene desarrollando la Sociedad de Criadores de Jérez Ford allí en San José. Leonel, buenas tardes y bienvenido a Durazno. Buenas tardes Martín, Agustín, Daniel, los felicito por las exposiciones. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, me tocó el match de fondo, quizás algo novedoso para varios, pero bueno, hace más de 7 años que estamos trabajando con el tema carbono, con el tema metano y con el tema eficiencia de conversión en la central de Quijú, para eso mismo, para tener una genética, para una ganadería sustentable. Para hablar de esto arrancaremos una breve explicación de lo que es el efecto invernadero, o sea, el efecto invernadero es el calor que entra del sol, es agarrado en la tierra, algo rebota, y hay una capa de gases que no deja salir todo. Lo que hemos hecho desde la revolución industrial hacia acá es aumentar la emisión de esos gases, entonces lo que le estamos poniendo cada vez es un techo más grueso. Eso hace calentar la temperatura del planeta, cambiando el clima de diferentes maneras en varios lugares. Esto es un perfil de lo que son las emisiones por sector, esto es a nivel global, el 73% de las emisiones está dado por el sector energía y el 12% está dado por el sector agropecuario. O sea, acá tenemos claro también las, no las responsabilidades, pero los pesos de cada sector. De la agropecuaria más o menos la mitad de eso está dado por la emisión de metano, lo que es emisiones referentes a ganadería. Para que se hagan una idea, como decía el Ministro hoy, más o menos lo que emite la ganadería es un volumen similar a lo que es venteado de minas de carbono, fuga de cañería de gas natural, perforaciones de petróleo, o sea, escape de gas natural de perforación de petróleo. Ahí tenemos dos volúmenes similares para que se hagan una idea del volumen de lo que es esto. Después tenemos otros sectores en menor proporción. Los tres principales de gases de efecto invernadero son el CO2, dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso. Ahí está también un poco el peso relativo cada uno. El 74% viene proveniente de CO2, el 17% proviene de emisiones de metano y el 6,2% proviene de las emisiones de óxido de nitroso. La duración del CO2 es del orden de los mil años. La duración en la atmósfera del metano hasta que se vuelve a CO2 es de alrededor de 10, 15 años. Y la duración del nitróxido de nitroso es del orden de los 100 años. Como bien decía Agustín, tomamos siempre el CO2 como relación para el poder calórico de cada gas y ahí tenemos un tema importante que es el metano tiene 28 veces el poder que el CO2 y el óxido de nitroso 265 veces el poder del CO2. O sea, los volúmenes ahí empiezan a cambiar un poco. Pero vamos rápido con esto. Esto es el balance global del metano. Para que se hagan una idea lo que es las pérdidas, la parte agrícola, que hablamos que más o menos la mitad es relativo a la ganadería, y después otros procesos que son algunos naturales y otros no tanto como puede ser la quema de bosques, estos son tipo zona de pantano que emiten metano. El balance entre el metano emitido y el metano capturado naturalmente es de 16,8 teragramos de metano. O sea, eso es lo que estaría, del balance de metano lo que se estaría incrementando en la atmósfera más o menos anualmente, que con el tiempo pasaría a ser CO2. Para que se hagan una idea, 16,8, nosotros estamos hablando de que la Tierra tiene un recicle de CO2 de 440.000 teragramos. Y en todo el ciclo del metano, estamos hablando de 600. O sea, estamos hablando de más de una milésima de lo que es el tema. Pero no todo queda ahí. Un poquito el ciclo del metano. El metano sale principalmente por la rumia y algo por deyecciones. Eso a los 10, 15 años se transforma en CO2. Luego ese CO2 interviene en la parte de fotosíntesis, con lo cual es capturado por pasturas, árboles y cultivos. Y ahí es consumido por los vacunos o por los rumiantes. Y hay algo de incremento por el tema de incremento de materia orgánica en los suelos. A diferencia de lo que es las emisiones de lo que es combustibles fósiles, donde nosotros estamos pinchando carbono que estuvo cientos de millones de años en el subsuelo y lo estamos inyectando directo a la atmósfera. Me parece que... O sea, no es por echar responsabilidades, porque creo que estamos todos embarcados, pero creo que empieza a relativizar los pesos de cada uno. Entonces, un poco cómo es el impacto del metano. Porque vimos que dura menos, pero es más rabioso. Entonces, como lo describió el doctor Frank Mitloher del Clear Center de UC Davis, y discúlpenme lo que sabe en alemán por la traducción, lo llama rápido y furioso. ¿Por qué? Porque es muy furioso, pero dura, pero es muy rápido también. Todo esto lleva a conclusiones, como va a salir probablemente este año de la IPCC, que la manera, una manera rápida de bajar el calentamiento global va por las reducciones del metano. Entonces, ahí la ganadería vuelve a estar en el foco, en el ojo de la tormenta, abajo de la lupa, porque siempre se tiende a asociar la ganadería con el metano, y bueno, como por lo visto, tenemos otros socios que emiten más o menos lo mismo. ¿Qué pasa en Uruguay? Hoy la comunidad científica internacional tiene dos maneras de calcular lo que significa emisiones CO2 equivalentes. Una es por el GWP, que es el potencial de calentamiento de los gases, y otra es el GTP, que es el potencial de cambio en la temperatura. Ahí empieza a jugar el tiempo de duración y el potencial que tiene. El Uruguay, básicamente, tiene un sector de energía que emite unas 6.000, un sector de vivienda que es muy poco, un sector industrial, perdón, que es muy poco, un sector agropecuario que son las tres barras más grandes, que vendría a ser lo que se fija CO2, lo que se emite de metano, y en amarillo el óxido nitroso de la actividad. Esto está dado porque Uruguay no llega a 3 millones y medio de habitantes, tiene 12 millones de vacunos y 6 millones de ovinos. O sea, nosotros tenemos un balance de gases muy diferente a lo que es el globo por nuestra particularidad de que vive poca gente, tenemos un parque industrial muy chico, tenemos muchos vacunos o muchos rumiantes, y tenemos lo que se llama un paquete de energía que está muy conectado a lo que es renovable. O sea, tenemos muchas fuentes de energía renovables que eso a nosotros en eso nos ayuda mucho. Entonces, todo esto que nos presenta, ¿qué estamos haciendo de Jerez Foruy en la central de Quillú? En el 2014 empezamos con el proyecto de la mejora de la competitividad de la ganadería uruguaya. Pensando en eso, en eficiencia de conversión, en eficiencia de sistemas y en el tema de emisiones. En el 2015 se hace el primer análisis de emisiones de grupos de eficiencia contrastantes. O sea, una vez que medimos eficiencias en animales, a ver qué potencial, qué diferencia hay entre los grupos más contrastantes para ver qué impacto tenemos desde ese punto de vista. En el 2016 lanzamos el EPD, o sea, un indicador que nos dice la parte de emisiones está hecha en el 10%. El 10% mejor y el de peor. Pero como ven, la amplitud bastante grande y la chance de mejorar es mucha. En la fase de engorde, ahí tenemos dos cosas muy diferentes. La dieta de recría es una dieta básicamente que es 70% fibra, 30% grano, y la dieta de engorde es al revés. Es 70% grano y 30% fibra, como pueden encontrar en muchos de los corrales comerciales de engorde. Ahí cambia la dieta, entonces cambia un poco el ranking. Lo que sí no cambia es la correlación entre eficientes y ineficientes. O sea, tenemos una correlación entre eficiencia de conversión en recría y engorde de 0,72. O sea, los animales que son eficientes en recría son a su vez eficientes en engorde. Entonces nos permite intuir que son eficientes a lo largo de todo el proceso. Y ahí un poco los resultados. Un kilo contra un kilo, 16 menos. 12 con 3 kilos contra 10. 2 kilos de materia seca por día, por animal, en animales que comen entre 10 y 12 kilos. Una ganancia que está en un kilo y medio en las dos. Tenemos un peso a mitad de prueba, 472 a 475. O sea, muy similares. Y un nivel de engrasamiento muy similar también. ¿Qué nos permite esto? Trabajar y mucho en este aspecto. RFI, que es el indicador de eficiencia, nosotros tenemos con el indicador de eficiencia de los animales el análisis de la genómica, o sea, básicamente muestras de ADN de otros animales y su genealogía poder incidir en un EPD de eficiencia. ¿Cuánto es el avance genético en la eficiencia? Nosotros hoy presentamos indicador como base 100, siendo mayores a 100 animales que son más eficientes, menores a 100 los animales que son menos eficientes. Acá tenemos cómo sería un avance genético de un rodeo que es índice 93 a 103. O sea, que avance 10 puntos. 93 es más o menos del tercio medio la cola más de abajo. Y 103 ya es pasando del tercio medio la cola de barriga como pasando al siguiente, al superior. Esos 10 puntos equivalen a 100 kilos de materia seca por cabeza y por año. Esto en la fase de recría. O sea, estamos hablando de animales hasta el año de vida. 100 kilos de materia seca, multiplíquenlo por un rodeo, multipliquen por Uruguay, y van a dar el ahorro en comida que tiene todo esto. Entonces, comentario final, sí, para terminar un poco. Relativizar el impacto de la ganadería en la emisión de gases de efecto invernadero en cambio climático. O sea, hay mucho por hacer, pero no somos los malos de la película. Se abre un camino importante en la mejora genética que ayudaría a mitigar la emisión en parte del proceso productivo. Usando toros evaluados con eficiencia de conversión, uno puede empezar a mejorar de este aspecto. Y Jerez por eso está muy embarcado. El metano, por todo lo dicho, juega un rol importante y es el puntapié inicial para empezar a tener decencia, en la temperatura del planeta. O sea, por la duración del dióxido de carbono, si nosotros bajamos las emisiones de metano y bajamos las emisiones de dióxido de carbono, el impacto del metano es casi enseguida, porque lo vamos a ver en un descenso de temperatura rápido, que es lo que busca esto. En el CO2, como venimos acumulando de la revolución industrial, o sea, va a demorar mucho en descender las emisiones, va a demorar mucho en ver un efecto en ese aspecto. Están dadas las condiciones para ser actores fundamentales en este tema, que seguramente incidirá en el mercado de la carne. Y Jerez por en esto, o sea, está muy atento a estas señales. Y hoy en día tenemos condiciones para medir emisiones en diferentes sistemas productivos, para seguir avanzando por este camino. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Ahora, antes de terminar, el proyecto de eficiencia Jerezfor tiene un montón de actores importantes, fue un proyecto pionero a nivel de Latinoamérica, porque incluía Jerezfor, INIA, ANI, Instituto Clemente Estable, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, INAC y Aru. O sea, todos esos organismos se pudieron poner de acuerdo en el Uruguay para llevar adelante un proyecto importante a nivel Latinoamérica. Esto no pasa en otros países y creo que es una fortaleza que tenemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. Han llegado un montón de preguntas. Estamos, además de lo que es la actividad presencial aquí en vivo a través de Cebra Televisión, y también nos está transmitiendo Charrúa TV en este momento. En un ratito viene una conferencia de prensa ahora aquí del Ministro y luego tenemos el acto central de la clausura de la exposición de Durazno. Bueno, pero simplemente para ir redondeando, me gustaría de unas cuantas preguntas que han llegado a transmitir, por lo menos una a Agustín y otra a Daniel para ir redondeando y cerrando. Agustín, en el caso de lo que es el crédito de carbono, ¿qué tan avanzado se está en poder de alguna manera utilizar ese crédito favorable que tiene el país o que existe para poder de alguna manera mejorar esa relación, digamos, de 100 animales cada 10 hectáreas? ¿O para aquel que no tiene dentro de su sistema incorporada la forestación? Buena pregunta. Una cosa muy importante a remarcar es que en este programa no hay crédito de carbono. El crédito de carbono es un producto que se genera en otras circunstancias, demostrando otras condiciones, y ahí sí hay un crédito que puede ser vendido de Uruguay hacia el mundo a un alemán que quiere compensar sus emisiones. Se puede implementar y el programa va a desarrollar en que si tenemos una forestación en un departamento y de ganadería en otro, mientras que ese ganado rote entre esos dos predios, no tiene que estar uno al lado del otro, sí la forestación puede compensar esa carne. Pero acá no estamos hablando de crédito de carbono. Diferente programa, diferente análisis tendríamos que hacer. Si un ganadero tiene ganado, no está en el programa, o diseñamos uno nuevo, donde se contabilizan las emisiones y se compran crédito de carbono. Eso también se puede hacer bajo la norma ISO. Pero la norma ISO, en este caso, nosotros lo que aplicamos fue la ganadería creciendo al lado del árbol, y la neutralidad se da dentro del predio. No hay elementos como que vengan de afuera como el crédito de carbono. Daniel, 35.000 animales en la faena de este año. planteabas ahí, mencionabas el objetivo de aumentar. ¿Cómo se hace para participar? Y te sumo a esa pregunta, además, si tienes la expectativa de que esto tenga algún premio sobre el precio de referencia del mercado. O sea, si esto puede llegar a tener un sobreprecio por el ganado. Está Perdomo por aquí, que también seguramente en algún momento se lo pueden preguntar a él. ¿Cero emisión? Sí, no, a ver, nosotros el próximo paso que estamos planificando es la incorporación de más productores. Hay una lista ya de potenciales productores que están dentro del proyecto Alianza de Monte del Plata, y esos están con las puertas abiertas. Pero también aquellos productores que quieran participar, no tienen más que llamar al Departamento de Haciendas y postularse como un predio que quiere estar certificado en estas condiciones. BPU comenzó estas faenas con dos tipos de premiación de precio, por decirlo de alguna forma. Uno que es la aplicación de nuestra grilla de pago por calidad de ganado, que aplica tanto para novillos como para vacas, una para cada una de las categorías. Y un premio adicional por certificación, que me parece la parte más atractiva de estar certificado para los productores. Bueno, sí, Horacio. Gracias.